Dios ha puesto en el hombre un lugar en su espíritu en el espíritu del ser humano que se llama la conciencia la conciencia es como un pequeño teléfono que Dios dejó al ser humano aunque el ser humano diga que no cree pero aunque el ser humano no crea no significa que Dios no puede hablarle aunque el ser humano haya leído la Biblia y diga yo no quiero ser un hijo de Dios así que él no tiene potestad sobre mí Dios dice yo tengo potestad sobre mí sobre ti porque soy tu creador así que tengo potestad sobre las cosas que yo he creado y Dios dejó como un teléfono en la mente del hombre que la conciencia y aunque el hombre no quiera a Dios no crea en Dios Dios le habla su creador le habla al hombre a través de la voz de su conciencia la conciencia y la voz de Dios hablándole al hombre a la mujer a los más grandes ateos y pervertidos para que cambien porque Dios ama a sus criaturas luego el ser humano tiene el plan el plan de la salvación el ser humano tiene el plan de la salvación los que entran en el plan de la salvación Dios les revela su nombre Dios le revela su palabra y Dios le revela su plan dentro de su plan incluye todo lo que está en el evangelio la sangre la iglesia y todo lo que cada una de estas cosas implica y es poderoso cada una de ellas porque provienen de Dios el evangelio es poderoso la sangre es poderosa la iglesia es poderosa es significativa todo esto es significativo pero esto entra dentro del plan de la salvación Dios quiso salvar al hombre y para eso le dio la sangre de su hijo así que Dios tiene la potestad de ser el creador y por eso hablarle a los hombres y decirle que es lo que has hecho el diablo también se cree que es un Dios por eso él también ha hecho su plan pero todo lo contrario de Dios para pervertir al hombre pero hay una parte en el hombre hay una parte infinitésimamente pequeña y no porque sea pequeña no deja de ser poderosa que Dios la colocó ahí que es la conciencia y aunque el hombre sea brujo satanista hechicero adorador de Lucifer cuando el diablo le manda a hacer cosas que son abominables la conciencia del hombre se vuelve contra sus actos contra sus cosas que hace por eso hay grandes satanistas y hombres en la masonería en la hechicería en la alta magia negra que terminan aborreciendo la muerte de los niños la muerte de los seres humanos los sacrificios humanos y ellos mismos quieren buscar una puerta para salir y escapar porque ellos no tienen la naturaleza satánica de aborrecer a Dios ni un ser humano hecho imagen y semejanza de Dios tiene en sus almas y en su espíritu en su conciencia la naturaleza demoníaca para poder aborrecer a Dios y no tener escrúpulos al hacer las inmundicias que ellos hacen y algunos de ellos pueden escaparse porque el mismo diablo llega a confiarle tantas cosas a ellos porque son un instrumento que el diablo prescinde de ellos o sea necesita de ellos de los seres humanos porque de hecho satanás quiere tener su reino aquí y el tesoro más preciado más preciado del diablo es el hombre género género humano hombre mujer porque el hombre ha comido del árbol de la ciencia del bien y del mal del árbol del conocimiento y el hombre tiene en su espíritu ese conocimiento que el diablo no lo tiene por cuanto Dios lo despojó de todo atributo cuando cayó por eso el quiso conquistar al hijo de Dios y el hijo de Dios permaneció firme a su labor y a su palabra y pudo vencer y ser el bendito hijo de Dios el cordero de Dios que quita el pecado del mundo aunque eso le costó ser masacrado molido y hecho pedacito y nosotros debemos valorar eso debemos entender eso y debemos saber y no olvidarnos de lo que hizo el hijo de Dios por nosotros para darnos tan grande salvación como habla Pablo a los hebreos si nosotros descuidamos tan grande salvación porque entendemos quien está detrás de tan grande condenación y los planes que hace para arrasar naciones enteras y llevárselas consigo apartándolas del Dios vivo y tenemos nosotros la inconmensurable misericordia a nuestro alcance para poder tener el plan de salvación y comprender por eso cuando hablamos del plan de salvación los que entran en el plan de salvación Dios le da su nombre que no es cualquier cosa lo que significa y poder y autoridad que tiene su palabra y la palabra de Dios nos hace a nosotros mas semejantes a el todavía y nos da también el plan todo el plan que tiene Dios para redimir al hombre y el universo y el planeta y todo lo que en ellos hay por eso Dios va a redimir y hará un hombre nuevo hará aleluya un planeta nuevo un universo nuevo por eso Él va a entregar al universo y Apocalipsis declara que se enrollará el cielo como un pergamino el libro de Hebreos dice que no conmoveré el cielo y la que no conmoveré la tierra sino también el cielo y todas las potencias de los cielos serán conmovidas hará nuevas todas las cosas limpiará el cielo el universo la tierra todas las cosas Dios hará todas las cosas nuevas y es impresionante lo que viene es imponente lo que viene que nosotros tomaremos una pequeña porción de lo que viene Él nos sacará a casa y cuando estemos en casa nos será dada por el Espíritu Santo de Dios la revelación completa y no podremos callarnos tanta gloria revelada a nosotros de lo que de ahí va a comenzar en la eternidad lo que significará para nosotros haber sido salvados el diablo nos quiere robar todo esto entreteniéndonos con cosas de esta vida y nos entretiene haciéndonos sufrir pero hay una cosa que el diablo no puede hacer poner el amor de Dios en nuestro corazón ni tampoco puede sacarlo de ahí el diablo no puede poner amor al mundo amor a los placeres Dios lo remueve el diablo no puede fijarlo cuando tenemos la revelación de Dios y el amor de Dios podemos vencerlo en todas sus tentaciones Dios le hablará al mundo que es lo que has hecho la sangre de vuestros hermanos la sangre de vuestros paisanos la sangre de esa generación clama a mí desde la tierra Dios le dirá Dios le dirá a las iglesias como la iglesia católica que has hecho la sangre que has derramado y lo has hecho en nombre de Dios clama a mí desde la tierra Dios le hablará a todos los compinches de Hitler que has hecho la sangre la sangre que has derramado clama a mí desde la tierra toda injusticia que has derramado sangre una por una Dios dirá que es lo que has hecho la voz de esa sangre clama a mí Jesús dijo más le vale no haber nacido vale más no haber nacido que habiendo sido tropiezo para uno de estos pequeñitos es mejor es de mucho más valor no haber nacido que haber sido tropiezo para uno de estos pequeñitos si la conciencia suya le habla al declinar sus años es para que Dios usted sepa que Dios le ama Satanás es astuto y en toda la cantidad de pecado que le ha hecho hacer haciendo que usted escuche la voz de sus placeres y de su carne y de su mente me la hizo se la hago y te olvidas que darás cuenta a Dios de eso y ahora que viene un momento tan especial el diablo va a poner en tu mente diciendo has hecho tanta cosa y tú crees que Dios te va a perdonar todas las barbaridades que has hecho y que has dicho usted dígale si en Cristo Jesús yo encontraré perdón si en Cristo Jesús yo encontraré redención en Cristo Jesús yo encontraré perdón en Cristo Jesús yo encontraré perdón ahora quiero que entienda esto los mismos demonios le dicen a la gente que han balbuceado el nombre de Jesús muriéndose y ellos se fueron al infierno y los demonios que los llevaron al infierno comienzan a atormentarlos allá porque el diablo se los da a ellos como un trofeo le dice has llegado pues ahora diviértete con ellos y los demonios que estaban acá arriba no quieren entrar allá abajo porque es muy caliente y el diablo le dice tienes que hacerlo lo trajiste y este es tu lugar y sabes porque está caliente por culpa de ellos así que atormentarlos y el diablo se va a divertir con usted y una de las cosas que le va a decir es te has revolcado toda la vida en pecado y en fango y te crees que porque simplemente balbuceas el nombre de Dios o del Hijo de Dios antes de morir ahora estás libre tenga presente otra vez hablé con un hombre que estuvo 30 30 años en la masonería y se estaba muriendo y no lo podían ni siquiera trasladar para operarle el corazón porque se quedaba en el camino y vinieron a buscarme a ver que se podía hacer y yo le dije Señor la misericordia triunfa sobre el juicio y esa persona me acerqué y le dije yo me asesoré bien primero y le dije esa persona había sido gerente de un banco república aquí en Salto y le dije quiero decirte que yo sé que tú fuiste mazón 30 años y que en 30 años se hacen muchas cosas malas dentro de esa forma de pensamiento humano pero hoy aquí que tú vas a morir si te mueven te mueres no saben qué hacer los médicos pero el médico de los médicos te extiende la mano tú quisieras que yo orara a Jesús por ti y este desgraciado perdón este desventurado se atreve en su lecho de decir bueno no me queda más remedio yo casi yo casi le pego en el corazón ese para que se apague de una vez por todas así en la mano le digo desgraciado vas a hablar así de mi señor quien te cree que eres desgraciado quien te quiere creer es para hablar así del rey de reyes y señor de señores cuya vida la tuya está en sus manos y pende como una araña en el borde de una pajita y aleluya él te lleva al fuego y en solo movimiento de tu mano te caes y ardes en el fuego y te atreves a decir no me queda más remedio que confiar en él oh que terrible la soberbia del ser humano que tremenda la soberbia de los hombres que se creen que porque han manejado bienes de otras personas que han manejado y tenido posición sobre la gente oh como se creen ellos que pueden hablarle así y pensar así del Dios vivo toda su sabiduría y su ciencia le es inútil y le será inútil y nada de lo que han hecho comido o bebido con quien hayan estado se le será recortado y en ese momento de esa manera me refiero cuando balbucean el nombre del Señor se creen que irán para siempre al cielo y algunos tienen metido la conciencia que porque han sido fulano de tal o fulana de tal aquí en la tierra en el cielo también les tratarán de la misma manera todavía en su lecho de muerte creen que son la gran cosa mire hasta donde llega el engaño de Satanás en la mente y en el alma de los hombres la soberbia dice la Biblia se ha metido en sus huesos como el aceite cuando se mete en la madera cuando está seca se va para adentro chupa el aceite y así el mal chupa sus huesos y se adhiere a sus huesos formando parte de su naturaleza humana la maldad por eso no hay lugar para ellos no hay lugar para Dios ni para la luz el diablo el Satanás habló ante Dios que el hombre procede de esa manera muchas veces cuando acusó a Job y le dijo piel por piel todo lo que el hombre tiene con tal de salvar el pellejo eso dará por su vida ¿sabe qué significa eso? como ese mazón de 30 años nunca en sus placeres y en sus comidas y estando con sus camaradas y en sus cofradías han pensado que iban a llegar al lecho de muerte el diablo les miente diciendo que vivirán como dice la escritura ponen el nombre a sus tierras y piensan que serán eternos pero de aquí que el Dios del cielo los caza de los pelos y les presenta la naturaleza humana y les dice a todos los hijos de los hombres que el solo es el Señor porque de el salimos todos todos nosotros de el ha salido todo lo que hay y todo lo que hemos comido y bebido no le podríamos pagar al Señor todo lo que hemos comido y disfrutado de lo que el ha creado no no podemos hacer nada es lo único que quiere está buscando es que le reconozcamos no que estemos inventando cosas para adular a Dios sino que simplemente reconozcamos que Él es Dios y que nosotros ovejas somos de su prado Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos debemos reconocer temer a Dios de tal manera de honrarlo amados míos el hombre la mujer tienen la posibilidad de olvidarse de las maravillas de Dios en sus corazones maldecir a su prójimo y olvidarse que están siendo puestos a prueba y algunos cierran sus corazones y le dan para adelante no más y cuando venga el después cuando venga la curva cuando curve la vida y cuando tus fuerzas se acabaran tendrás el gozo de saber que has adorado a Dios amado a Dios bendecido a Dios le has dado a Dios una porción importante de tu vida y has hecho lo que a Él le agrada cuando Él te diga que has hecho podrás presentarte ante Él diciendo Señor conforme a mi fuerza se he hecho todo lo que pude para honrarte y agradarte porque desde niño supe que eras Dios que has hecho iglesia miren estamos el trecho que nos queda de aquí a que todo esto se termine es tan corto es tan corto como lo es el trampolín de un nadador que se va a lanzar ya hemos subido la escalera y caminamos hacia ese trampolín que es una madera pequeña no más de dos metros eso es todo lo que nos queda de tiempo de aquí a que todo comience a pasar como Él lo estableció muy poco tiempo y para muchas personas el tiempo que queda no les da no les alcanza para conocer comprender amar a Dios y disponerse a hacer algo que pueda provocar fruto por eso debemos temblar temer y honrar tenemos el inmenso privilegio de ser la última generación que verá todo lo que está escrito suceder pónganse de pie pero déjenme decirles que algunos se acostumbran a oír tantas palabras y no las pueden guardar en su corazón de rodillas yo le pedí al Señor un mensaje solamente le prediqué el primer versículo y Él me acaba de decir basta que se vayan con esto en sus corazones deje que el Espíritu Santo le hable en su conciencia que has hecho porque hay misericordia hay misericordia de Dios para que cambies lo que has hecho hay misericordia de Dios para que cambies lo que está mal hecho hay misericordia de Dios para que añadas cosas buenas sobre las cosas mal hechas o lo que se te mandó hacer y no hiciste porque tal vez caminaste tu propia vida tus propios caminos deja que el Señor que te está dando una oportunidad de ministre que el Espíritu Santo de Dios demuestre realmente lo que has hecho tal vez arruinaste tu vida tal vez te diste a los placeres tal vez comiste si bebiste y te sentiste bien porque no pensaste en el Señor tu Dios en estos 30 años de pastores yo he llegado a casas de personas y he tenido que poner mis manos debajo de un difunto y todavía su cuerpo estaba caliente y tener que ponerlo en el ataúd porque les daba horror tener que poner al papá en el ataúd no nosotros no lo haremos pastor venga a casa o sea llegó la funeraria y hay que llevarlo a la sala velatoria y ahí está el cuerpo en la cama y no nos animamos a ponerlo puede pensar ustedes que le puede suceder esta misma noche y mañana estarán velando y en un mes los gusanos estarán comiendo su cuerpo y sus ojos y su lengua pero tú tú que vives en ese cuerpo ¿a dónde te encontrarás? ¿has hecho cosas dignas de entrar en el lugar más maravilloso y magnífico? ¿o todavía hay angustia dolor resentimiento odio y falta de perdón en la vida? porque si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará y si usted ha hecho muchas cosas buenas pero Dios le demandará tú no has perdonado a aquella mujer que te traicionó tú no has perdonado a aquel hombre que te traicionó todo lo que has hecho no se pudo anotar por cuanto no hay la base el principio que es como Dios te ha perdonado tú debes perdonar el perdón es fundamental porque cuando usted no perdona queda atada atado a la persona y para poder ayudarle déjeme decirle que el perdón usted puede ir a su conciencia delante del creador y decirle señor yo perdono a la persona no lo siento pero te obedezco y quiero perdonar porque yo sé que esa persona no me ha hecho daño a mí porque soy tu hijo tu hija sino los demonios me han hecho daño para que yo no pueda estar a cuenta contigo y tener la amargura toda mi vida y hay gente que ha caminado en la amargura porque no ha comprendido la naturaleza de las cosas que le han sucedido pero cuando usted comprende la naturaleza demoníaca que hace que uno se levante en contra otro cuando usted no lo entiende entonces usted arrastra en su vida una amargura y un odio y un te perdono pero no te tolero te mastico pero no te trago cuando usted lleva eso adentro suyo la vida se le vuelve amarga y usted tiene que venir ante Dios y quebrantar ese corazón y decir la verdad a Dios decirle al Señor yo tengo amargura y rabia en mi alma y en mi mente si yo en mi corazón podría ver muerta esa persona la vería y el Señor le va a decir a usted que ciertamente eres un homicida porque solo te falta la oportunidad si pudieras cometer el crimen perfecto que nunca nadie lo descubriría tú mataría esa persona ese es el odio que hay adentro de muchos y usted debería de pedir a Dios Señor la naturaleza de lo que me afecta no es humana es diabólica como dice Santiago que haya una naturaleza que no proviene de lo alto porque lo que viene de lo alto es primeramente pacífico luego pura benigna llena de misericordia pero la naturaleza demoníaca que habitan los hombres que están en la tierra es infernal es diabólica animal terrenal y es destructiva y no produce paz porque lo que produce el espíritu en nosotros es paz amor gozo paciencia trae manifiesto la bondad y la benignidad la benignidad hace cosas buenas para el prójimo y no da lugar para la ira ni para la mezquindad no da lugar para el egoísmo atroz como hay personas que preparan su comida y para la persona que mora junto a ellos no serían capaces de darle la comida o darle lo que necesitan porque están manifestando una forma de odiar una forma de decirle que te aborrezco que si pudiera quitarte y irte lo haría pero me tienes atado con los hijos o atada con los hijos o atada con lo que dirán y me preocupa mucho el que dirán porque la carne también es soberbia y en su soberbia es mentirosa alaga al prójimo para que no se den cuenta de la amargura que hay adentro oh que terrible la condición del hombre que terrible la condición de la mente humana cuando está en el pecado y quiere disfrazarse aleluya quiere disfrazarse de bondad que no tiene que terrible que la condición del hombre hay un veneno ahí debajo de su lengua y en su corazón tengan cuidado cuando tienen ese anhelo esos deseos y pretenden ir al cielo Dios escudriña nuestra mente y nuestros corazones y nos preguntará que es lo que has hecho con tu vida porque has permitido al maligno llenar tu mente y tu corazón hubiera un hombre un matrimonio él se llamaba Ananías y ella se llamaba Zafira y se metieron entre la iglesia sin comprender lo que era la iglesia y vieron que todos traían entonces ellos trajeron para ser vistos y el Espíritu Santo le dijo a Ananías lo que traes es del producto de la venta de tu casa si la vendiste en 50 mil si si